El día de hoy, que es Día Internacional de la Mujer, y siendo la diputada Juanita Cruz nuestra primera vicepresidenta, única vicepresidenta que hemos tenido en la legislatura, en la 61 legislatura, la mesa directiva ha considerado que es absolutamente pertinente que ella lleve la sesión el día de hoy en representación de la Cámara de los Diputados. Así que le pedimos a nuestra vicepresidenta que conduzca la sesión el día de hoy.